saludaciones y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal soy Sans y aquí estamos haciendo tremenda tier list tier list super rara sí correcto con eso lo hemos explicado todo tier list rara eso es lo que es es una tier list básicamente en la que vamos a hablar de juegos y vamos a intentar saber qué juegos son porque están muy mal recortado vale pero básicamente tenemos aquí pero en del leasing bien detrás decirlos todo bien se vende leasing blue arcaibo princess con el hong kai esta rey black clover outer plane con asuba o camion masters epic 7 hunter side y genshin básicamente lo he dicho todo bien profesional básicamente lo que tenemos aquí son juegos que o quiero jugar mucho en el caso básicamente serían hong kai y hong kai y black clover o juego actualmente en mayor o menor medida y básicamente vamos a hablar de las ganas que tengo de ellos o de lo que juego o mucho o poco tengo muchas ganas y hasta los cojones básicamente hemos dividido esto en sss que básicamente es lo que más s estaría bastante bien a que juego sin más ve que está un poco estilla en dejarlo y f que está más fuera que dentro no he puesto otros juegos que serían efe directamente porque para que no no voy a poner el tower of fantasy si hace ocho meses que no juego no me acuerdo cuándo fue la última vez que he jugado el tower of fantasy pero fue en noviembre o algo así y no voy a poner yo que sé pues otros que a lo mejor jugó un poco el nike que jugué literalmente un día y medio y ese día fue media hora y el medio fue 15 minutos no no voy a poner juegos a los que jugué nada básicamente estos son los últimos juegos a los que algo he jugado el único que no he jugado prácticamente nada aparte de los dos que no jugó nada porque no han salido es el counter 6 que lo he vuelto a poner y tal pero casi no jugado casi no juego porque tenía el inventario tan lleno que lo único hecho es limpiar inventario y el list de gacha correcto así que básicamente a ver la basa en varias cosas pero también cercanía de aniversario y esas cosas el princess con él vamos a empezar con el princess con él porque 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 lo veo muy en medio básicamente con el primero no me suena aquaclón el princess con él lo voy a dejar la básicamente un jueguito que entro hago mis mierda y ya está los personajes no suelen decirme nada en general es que no sé veo los personajes hay una cosa que últimamente no me sale de los gachas siempre digo que es que los veo muy genéricos un princess con el jp sss obviamente estoy hablando de jp global bolo alto algo que me pasa mucho últimamente con los gachas que ya digo lo digo suelo decir que es que veo los personajes muy genéricos no sé si es la palabra correcta pero es como que veo el personaje y como que no me dice nada igual que yo que sé salió roxy en seme del disin y literalmente me enamoré en ese mismo momento y tenía que sacarla y tenía que sacarla con todos sus dupes pues hay otro juego que veo los personajes y digo ok a ver no es que sean feo pero no sé no me transmiten absolutamente nada muy plano sí pues puede ser puede ser la palabra entiendes japonés es normal que no entiendas nada entonces la cosa complicó es el juego está guay no te exige mucho puede acabar todo rapidito está en japonés y aún así puedes jugar bastante fácil que eso ya es un plus teniendo en cuenta que es japonés o sea que ya es sencillo para que estando en japonés pueda hacerlo todo bastante sencillo pero la cosa es tampoco me vuelve loco nada los banners son bastante horribles porque no sé otros pero yo voy de pito en pito y eso no veo ningún personaje así que me haya vuelto muy loco cuando he visto alguna colabo aparte de la r 0 que yo no ha vivido no he visto ninguna que me llame especialmente la atención ahora estoy esperando la colabo esa con la dieta pero que está bonita la dieta tampoco me dice nada en realidad y eso pues no sé tampoco lo veo mal por eso no me quita mucho tiempo le ir sacando los a los seis estrellas que ahora voy a sacar el primero me mola pero no sé ahí está según cuál 6 cual seguimos o seguir con counterside counterside está casi en la efe está casi en la efe de hecho porque es que hace tiempo que lo dejé un juego que me gusta bastante está guay y lo dejé pues básicamente porque me empezó a complicar demasiado las cosas y ahora cuando he vuelto es como que todavía ha sido peor porque es que lo que fue complicarme las cosas ahora está todo mucho más complicado han cambiado todos los menús de sitios sin ningún entonces por qué han cambiado todos los menús de sitios ahora me parece como menos no me sabe la palabra como menos intuitivo es como que me cuesta en contra todo también porque estoy acostumbrado a los anteriores pero bueno y eso llegó un momento en el que está guay tenía muchos personajes pero tenía tantísimos personajes ya no sabía qué usar en qué misiones a ver si podía seguir usando lo mismo todo el rato pero es como he sacado personajes nuevo y para combinarlo ahora tengo hace un máster no sé ya digo me gusta pero al final hizo tan complejo que un poco para lo que yo lo tenía que era un poco de segundo plano me ocupaba demasiado tiempo y tendría que ponerme a mirar mucho más a fondo cómo funciona todo y encima el gameplay se me da bastante mal y demasiadas cosas contes no es malo si al final lo que más juega a eso pero claro y no juega si no lo tienes tan a tope pues no suba o no suba hablamos de la global obviamente la jp y su vpnf la global antes habría estado aquí y ahora no sé si ponerlo aquí o ponerlo aquí y a seguir jugando y vamos a seguir como siempre con cono suba pero la cosa es y si lo voy a dejarla de hecho la cosa es que me tiene bastante desanimado no por no porque hará esta compañía y tal sino porque es que lo tiene bastante difícil la compañía tiene bastante difícil porque claro hace un cambio al hablar tanto de cierre encima una época en los que ha habido tanto cierre la comunidad se desanima más y ahora tiene esta compañía que recoger esto que básicamente está en el suelo e intentar levantarlo cuando cuando la como se diría cuando la actitud hacia él no va a ser especialmente positiva ya más allá de que se queje la gente de que si da muchas cosas o da pocas o no la cosa es conseguir a levantar el vuelo a ver todavía no hemos visto nada también puede ser que cuando hablen si es que hablan espero que hablen algo que no simplemente habrán y ya está lo que ya digo una compañía pequeña pero al menos que tenga un comunicado por escrito o algo cuando veamos cómo van a dirigirlo a lo mejor me sube pero pero ahora mismo estaría ahí porque noto el futuro un poco incierto es bastante complicado esperemos que salgan las cosas bien pero bueno de momento pues lo único que podemos hacer seguir jugando por mi parte lo que sí que voy a hacer porque gaste nada o prácticamente nada en el juego a lo mejor algún pase de esos mensuales que son baratos pero más allá de eso no porque es que y eso es lo malo que al final el miedo ese es lo que puede hacer que bajen todavía más las ventas y se vienen muchos sitios donde quiero meter dinero y cosas que para el blue arca y blue arca y por ahora mismo no sé dónde todo estaría que más arriba de conosuba no sé si estaría lo que ahora mismo estaría aquí qué más de blanquitos creo que voy a dejar ahí quizás con una colab o si estuviera ya el aniversario o algo así me podría venir más arriba me gusta el personaje que se viene y tal pero bueno desde que he vuelto tampoco había evento ni nada y sin más un juego bonito y tal está guay él los reyes también son horribles tiran también el de pito a pito y tiro porque me toca pero bueno son una empresa seria y bajan los desalbitados y ya digo me gusta bastante también lo dejé un poco porque es un poco porque me agobió en parte también porque en el canal hubo un poco efe pero hemos vuelto y contento de hecho ahora le daremos un poquito el other plane para desgracia de black q está aquí mira encima sigue el colorcito parece el mismo juego el other plane está aquí básicamente porque me crea muchas dudas creo que un juego a priori por lo que he visto un poco mal hecho los personajes como ya dije hay personajes que me gustan pero no me dicen demasiado hago yo más el esfuerzo porque me digan que por lo que me dicen ellos porque son un poco genéricos también un poco genéricos encima que las gemas por lo que he visto cuesta bastante reunirla para acabar de empezar no entiendo que no de que cueste tanto sacar tickets para tirar un multi tal no sé y los personajes su escala es la historia también luego un poquillo complicado y varias cosas que me chirrían fue el gameplay si me gusta en los menús súper genéricos no sé no está mal pero el problema que tiene sobre todo es que vienen muchas cosas todavía estas cositas te las quita rápido de encima pero es que ahora vienen ahora vienen titanes y vamos a ir con pokemon porque no lo voy a poner la s el gran pocamión y su principal virtud para estar en la s es que puedo acabar con pocamión en 5 minutos esa es su principal virtud el problema mayor que tiene pokemon para mí es que si le das muy en serio probablemente no tengan nada que hacer muy pronto pero claro si lo tienes de juego para acompañar para hacer algo más para entretenerte un rato mientras vas al baño o para mirarlo justo antes de irte a dormir pues el juego perfecto el juego perfecto para hacer abrir en el móvil durante 10 minutos y eso yo como además estoy todavía mejorando muchas cosas pues todavía tengo cositas que hacer lo por eso por eso y porque estoy esperando a mí a mí pocas pues ahí animaría pero no entiendo nada de este de ese juego te animarías pero no puedes jugar es lo que te pasa en realidad la con claridad vamos ahora un poquito por abajo con genshin así lo pongo aquí en medio el genshin básicamente cuando me aburro mucho pues entro ahí juego un poco cuando llegue a mi momento de pokemon lo pondrás en B un pokemon lo tendrás en F más bien si no juegas es como que B son los que no juegas los que no juego son F B todavía es que tiene alguna posibilidad el genshin entro pero entro cuando me da por ahí básicamente me tiene bastante cansado y probablemente si gasto mucho tiempo en el hongkai y tal se vaya hasta la F lo único bueno de genshin es que me parece un juego que tú puedes dejar un tiempo sin entrar y tal el año que viene puedes entrar para seguir la historia sin más con esta chula del mundo abierto y tal lo puedes tomar como si fuera un un juego como si no fuera agachado básicamente como si fuera un juego un action rpg que te van expandiendo de vez en cuando así que por ese lado guay que sin más tampoco tengo más pretensiones con él ahora empezamos con lo complicado tengo muchas dudas sobre estos dos el hongkai ahora mismo puede que sea por porque le queda nada para salir pero ahora mismo es claramente triple s ahora mismo es triple s porque tengo unas ganas locas de que salga, de hacer directos y de comer tremendos pitos en el hongkai que no me salga nada va a estar de locos ya digo me parece que tiene todo lo bueno de genshin quitándole todo lo malo sino lo que a mí no me gustaba que básicamente es que fuera acción rpg y tal me gustan mucho más los juegos por turno esto lo tiene encima tiene más tirando agachas más farmeo menos mundo abierto el mundo abierto está muy bien pero no yo no lo necesito viendo ahora el juego será F así que tengo muchas ganas de sacarle como si fuera a mí el juego de que salga pero a ver qué tal cuando salga porque ya digo yo no puedo jugar la beta ni nada así que no tengo ni idea black clover es el que me crean más dudas cuántas ganas tengo de black clover de black clover tengo s o tengo triple s es que como todavía no sé ni cuándo sale le quiero dar duro al black clover lo black clover lo voy a dejar en ese lo voy a dejar en ese más que nada porque últimamente ha habido muchos juegos fail y como no he podido probarlo todavía no tengo claro muchas cosas de black clover la diferencia con el hong kai es que a la vez juega genshin en muchas cosas que me suenan de genshin y tengo más o menos clara y sé más o menos lo que va a costar mejorar a los personajes lo que va a costar a subir los talentos y todas esas cosas que los dupes son para los ricos y los guales y bueno pues mientras que en black clover sólo sé lo que escucha de la gente entonces ando un poco perdido quiero verlo con mis propios ojos pero sí que es posible que cuanto salga se vaya a sss de hecho en cuanto salga jp vamos a estar jugando a jp a no ser que haya cosas raras con vpns vamos a estar jugando jp y aprendiendo del jueguito hasta que salga global pues ya digo tengo muchas ganas también de black clover en realidad los épicos 7s había pensado ponerlo aquí pero creo que lo voy a poner aquí básicamente es que ahora mismo me tiene bastante hipeado el el rimuru y tal que se puede venir de colabo pero el line es mi padre pero claro es que en cuanto en cuanto juego unos días este juego el típico me pongo juego un mes y se va a otra vez la verdad y en cuanto tengo otras cosas que hacer el primero que no entro además es de los más lentos para hacer las misiones diarias y tal lo cual me da bastante merece creí que estaría en triple s cual entonces ya digo cuando se vaya colabo no sé pero me quedaré haré la colabo y después ya veremos según también la otra las otras cositas es muy lento si es que encima hay que hacer como varias misiones en plan cumple cinco misiones cumple 10 no sé no hay skip ticket hay que hacer todas las misiones porque no tienes que irte que la verdad pobre efe se va a quedar sin nada y los pecaditos ahora mismo triple s pecaditos ahora mismo son triple s y muy hipeado con mi querida roxy me gustó mucho más elio la última multi encima han ido bien así que estoy muy subido hasta que después me haga trastrar por detrás el juego y la posibilidad de que se venga colabo y después el aniversario por ahora mismo me mola mucho verdad después de aniversario pues se relajará un poco las cosas también ayuda también ayuda aquí y aquí aquí ayudan la gente jugando aquí la vuelta de cerito me dio bastante la vida bueno la vuelta la llegada de cerito porque aquí he vuelto por ever esto empezaba a mirar otra vez por ever este bueno este está de ver pero este empecé otra vez yo por por mí mismo esto al final estoy jugando sobre todo por blanco y bueno sí creo que así quedaría la cosa yo digo black clover estos tres en verdad es probable que se queden a la altura y según gachas banner y tal pues vayan subiendo bajando un nivelcillo porque al final siempre el hype supremo sólo puede ser para uno y pokemon master pues será triple s cuando esté pokacho cuando esté pokacho y los multis por pokacho será triple s así que nada así se quedaría mi tier list un poco absurdo por cierto porque eso son simplemente mis ganas no estoy hablando ni de qué juegos son mejores ni nada son las ganas que tengo yo ahora mismo de jugar a cada juego y lo motivado que estoy con cada juego de los que estoy jugando en mayor o medida podría haber hecho también esto como especial 500 suscriptores que tengo hace por cierto y que seguramente haga algo en relación a esto al canal y algo así pero de camino podemos aprovechar porque creo que el primer vídeo de que tenemos los los 500 sub a agradecer a llegar por fin a 500 subs ha costado hemos tardado cuánto un añillo y casi dos años creo yo y dos años para llegar a 500 me hace tremendamente feliz y de hecho ya íbamos por 540 o algo así hemos pasado de 490 a 540 en un vídeo de nexon cediendo derechos de conocidos de locals en fin pues muchas gracias por ver este vídeo dejar un like si os ha gustado un comentario ahora suscripción y nos vemos en próximos vídeos adiós